Medios Panorama de Miguel Medina han lanzado un reportaje en el cual se puede percibir que en el último mes, sobre todo, se ha dado un festival de compras en distintos estamentos del Estado, compras bajo el alegato de emergencia, que cuando se da eso, los mecanismos de control, hay que decirlo, son enteramente más laxos y ligeros, el funcionario como tal tiene más permisividad y es costumbre, no se puede politizar solo en el PRM. El hecho de que esto en el PLD también se hacía. Una compra de emergencia es una compra que no va a pasar por los filtros burocráticos que pasan usualmente todas las licitaciones. Naturalmente, el propio sentido común le dice a usted que no todas las compras pueden ser licitaciones de emergencia. Sin embargo, como dice el medio, que luego lanza otra nota en la cual el propio Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones, avala el asunto. Entonces, compras por lo que era. El presidente, que se ha mostrado receloso de todo esto, en esta ocasión no podrá hacer absolutamente nada y tendrá que tragar para adentro, como se dice. ¿Y por qué tendrá que tragar hacia adentro el presidente con este caso? Simple señores, por lo que explico ahora. ¿Ustedes creen que este festival de compras de emergencia de distintos organismos del Estado que se da de forma paralela a la recta final de las elecciones de mayo, que son las presidenciales y congresuales, que son las elecciones en donde no solo gana el presidente, sino que tiene que procurar mantener la mayor representación en el Congreso para modificar la Constitución para lo que quiera? ¿Ustedes creen que es su coincidencia? Eso no es coincidencia. Una cosa va de la mano con la otra. Y si tenemos este festival de compras y contrataciones, es básicamente porque de alguna manera se necesita, se requiere sacar fondos del Estado para apoyar al presidente. Simple. Eso es tan certero como que dos más dos es cuatro. Es algo básico en la lógica de poder en República Dominicana. Elecciones. Hay que apoyar al presidente. Ah, pero usted no apoya al presidente con su dinero. Usted no apoya al presidente con su propio, digamos, peculio. No. Usted lo apoya logrando hacer posible que salgan fondos del Estado de manera legal. Si tenemos compras así, a la ligera, es porque ese es el mecanismo que se está usando para extraer los fondos necesarios para apoyar al presidente y a toda la gente que le indique. Para apoyar, por ejemplo, al mismo Guillermo Moreno. Por eso el presidente, en esta ocasión, tendrá que hacerse el loco. Tendrá que, como dicen por ahí, mirar para otro lado. Mirar, ah, bueno, miren, ahí viene el presidente José Laluz. Usted le da bienvenida al PRM, José Laluz. Oh, José, ¿cómo tú estás? Pero ahora, hablar de que está pasando, por qué hay tantas compras. No, señores, no seamos ingenuos. No nos chupemos, como dicen por ahí, el dedo gordo del pie derecho. Eso es lo que está haciendo el PRM en el poder para conseguir la plata que se necesita para que la reelección se haga efectiva y que el resultado sea el que el presidente espera. Porque no solo se trata de ganar con el 50 más uno. Al presidente se le metió entre ceja y ceja que él tiene que ganar con un porcentaje muy por encima del que ganó Danilo Medina en el 16. Y eso no se hace de gratis, señores. Eso tiene su costo. Movilizar a toda esa gente. O sea, no es lo mismo unas elecciones en las cuales yo procure ganar con un 52, 53 a unas en las que yo quiero ganar con un porcentaje superior al 63. Usted sabe el dinero. Usted tiene idea del dinero que hay que invertir para garantizar ese 63, ese 64, que es un asunto de ego. Porque ya con ganar por encima del 53, 54, ya con eso es más que suficiente. Ya con eso, como se dice en buen dominicano, palota dao. Pero no. El presidente quiere echarle una vaina a Danilo Medina. Quiere romperle ese récord. Y eso a nosotros, como sociedad, como país, nos va a salir muy caro. Así que para mí no hay secreto. Cuando yo vi eso, me dije, no, esos son los funcionarios ahí inventando cómo verse dispuestos y solicitos al presidente. Y que son eficientes y que resuelven. Claro, porque en tiempo de campaña no se fría. Oiga bien, en tiempo de campaña no se fría. Hay que salir con el dinero en la mano. Que los afiches, que las actividades, que los regalos, en fin, que el canteo. Hay que salir con el dinero en la mano. Eso es lo que está pasando. Esa es la razón por la cual tenemos este festival de compras que indigna incluso a Ricardo Nieves. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Activa tu campanita. Comenta en la sección justo debajo de la descripción. Comparte y dale like. Nosotros volvemos en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Solo imaginemos, van a salir para Puerto Rico, van a salir para Cuba o para Miami en Yola. Lo más lógico es que salgan corriendo para la frontera. 300 mujeres con un muchacho cagado. Y voy a ser bastante cruel. Que confronten esos militares. ¿Qué van a hacer los militares? ¿Le van a disparar? ¿Quién va a dar la orden de disparar? ¿Y quién va a hacer el primer disparo? ¿Tú sabes qué? Van a cruzar. Y una vez que crucen, la ACNUR no es la ONU. La ONU es un organismo de la ONU, como es la OMS, Organización Mundial de la Salud, o la organización, la OIM, que es la Organización Internacional de los Migrantes. La ACNUR es el organismo que trata con el tema de los refugiados, que es de la ONU, pero no es la ONU en sí. ¿Qué va a hacer la ACNUR? Lo que está diciendo. Declarados refugiados. Tú me vas a decir, pero el Estado Dominicano no lo acepta. Es que eso no depende del Estado Dominicano. El organismo internacional que le corresponde declarar si una persona es refugiado o no es a la ACNUR. ¿Y qué acaba de decir la ACNUR? ¿Ya puso el discurso? ¿Tú sabes qué es lo que están haciendo? Creando las condiciones de la opinión pública internacional con el tema de declarar a los refugiados. Una vez que te declaras refugiado, tú no eres un haitiano ilegal. Ya tú no eres un indocumentado. Usted es un refugiado. Y el refugiado tiene un estatus jurídico, repito, en derecho internacional público, que el Estado receptor tiene que darte habitación, medicina, seguridad y alimentación. Estoy poniéndola difícil. Tú sabes que es mejor que nos preparemos para lo peor, que nos sorprenda lo mejor, porque lo imposible a veces sucede. Si eso sucede, más vale que nos preparemos para lo peor. Estoy diciendo que es mejor que pervean esa posibilidad, porque lo imposible a veces sucede. Y yo lo veo cerquitita. Y ¿sabes qué? No llame el campo de refugiado. Hay áreas de confinamiento, se llama. Áreas de confinamiento. Para esa gente. Porque ¿qué van a hacer con ellos? Devolverlos. ¿Y cómo? Si los que están aquí, que son hombres, los mayores de los brigantes que hay aquí, que deportan en la camioneta, son hombres y vuelven al rato. Porque son refugiados económicos, de hambre, esencialmente. Y ¿sabes qué? Ese Cherisee sacó 4.000 hombres de la cárcel. Sí. ¿Y dónde están? En sus bandas. En sus grupos armados. Vamos a dejar un grupo armado, tú ves. Porque aquí la izquierda hacía salto a los bancos, en nombre de la revolución. Eran bandas, era la izquierda, eran grupos armados, con vocación de poder. Bueno, erróneo o no, pero la historia de los grupos armados da cuenta de que comienzan con situaciones así. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el fuerte de ingreso de Barbecue? Barbecue. Él se opone a los secuestros. Por eso, y lo entrega. Él le entrega a los que secuestran. Por eso es que fíjate que los secuestradores nos dan un peso. Porque lo que hace es que, me ha dicho un comunicador de allá, y una persona que está muy dentro de esos estudios, de esos eventos, además, otro. ¿Sabe qué? Es lo que hace que le dicen a los americanos. Ah, ¿te quieres saber dónde están los refugiados? Lo tiene fulano. Y le abre, despeja, búsquenlo. Por eso van y lo buscan y nos dan un peso. Y aparecen todos los refugiados. El otro día le secuestraron uno a él. Los secuestrados, quiero decir. Y le pegó para allá y hubo que entregárselo. Uno que lo iba a entrevistar. Porque él sabe quiénes son. Y él se opone a los secuestros. Porque dice, entonces los americanos nos van a venir encima. Y a nosotros no nos conviene que nos vengan encima con justificación. Por eso, fíjate que ahí nos lo tocan. Usualmente, no hay un discurso, no hay una retórica de Estados Unidos o la comunidad internacional contra él. Entonces, ahora viene la buena. Yo me pregunto. Agarraron la comunidad civil de los ricos, se reunieron, los políticos tradicionales y nombraron nueve gente. Dos observadores y nueve, siete miembros de una comisión, un consejo de Estado. Que no está en la Constitución, pero bueno, ante una crisis de esa naturaleza hay que tomar una decisión política. Las decisiones políticas no siempre son conformes a la ley. Designan siete. Adivina. Entre los cuatro de los siete, con tres votos en contra, designaron a un primer ministro y un presidente. Esencialmente gente de Jean-Bertrand Arendt. ¿Sabe qué significa eso? Que hay oposición adentro. ¿Sabe qué hizo los observadores que se fueron de ahí? Porque entonces resulta que los mismos que estaban, de alguna manera, y este sector, se aliaron entre cuatro y nombraron al primer ministro y nombraron al presidente. Eso da, entonces ya la buena, la que es peor, no excluyeron los grupos armados. Sin esa gente no hay paz en Haití. ¿Sin quiénes? Sin los grupos armados. Pero son los que provocan la inestabilidad, cándido. Papá, escúcheme a mí. La inestabilidad la crearon los políticos tradicionales y los empresarios y esos evangélicos que mandan a matar al presidente. No todos los políticos y no todos los empresarios, ¿eh? Tú, ni todos los evangélicos. No, no, no. Los sectores dominantes. Porque esos grupos los crearon ellos. ¿Sabe por qué? Porque en Haití no había policía ni militares. ¿Qué tú haces si tienes que proteger? Te buscas gente y los armas tú, que te protejan a ti. ¿Tú sabes que Babacú era...? Sí, era policía, era policía. Él era policía, pero además él era el que dirigía el grupo armado de protección a Moïse. Lo que pasa es que Moïse se peleó con todo el mundo y se lo quitó. O sea, esos grupos los crearon ellos. Y no era malo, porque ¿quién los iba a proteger? ¿Quién iba a protegerlo de ellos si no había quien lo hiciera? En consecuencia, crearon esos grupos armados de policías, expolicías y personas comunes que no tenían actividad delictiva. Lo que pasa es que a ellos diluirse, entonces perdieron el control. ¿Y sabe cuál es el fuerte de uno de esos sectores? ¿Cuál? La extorsión. A ellos mismos, para... Oye, a mí me comentó un empresario, para llevar un empresario importante de Haití, un hombre blanco caucásico, que nació en Haití, se crió en Haití, son todos los haitianos, pero son de origen libanés, realmente. Que este mismo Chiricet dijo, porque son los libaneses los que controlan aquí. ¿Sabe qué? Y Líbano no tiene que ver con ese tema, sino el origen, quiero decir. ¿Sabe qué me dijo el señor? Mire, para nosotros mandar a Haití un camión, un tanque de eso, de combustible, tenemos que pagar 60 mil pesos en el camión. Cada camión. Porque desde que entra Haití, nos comienzan a mandar videos de la placa del camión, del rostro del conductor, y le meten, le colocan un rastreador en tiempo real. ¿Por dónde va? ¿Y dónde tienen que tirar la funda? Con 60 mil pesos. O sea, esa es una de las fuentes de sustentación. La extorsión. Si no, se llevan el camión. Bueno. O sea, eso pasa en Haití. Entonces excluyen a esos sectores, que son... Voy a hacer, son un sector de poder. Tienen a Puerto Príncipe. Fíjate, esa junta no se pudo reunir en el Palacio de la Presidencia, pero lo tienen tomado. Y el aeropuerto. Cándido, Simón, Largo y Tendido, temas de poder, una conversación de Estado. Acá en Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes que llegaron a la parte final de la misma. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, denle like. Cándido, en un minuto, palabras finales. Simplemente pienso que en el escenario político, en este momento, sucederá un cambio generacional. En los que ya hicieron lo que iban a hacer, no creo que puedan más. La política en este momento no se siente, porque hay una nueva visión de liderazgo. Por eso el presidente de la República fue al debate, que Leónel se negó y Peña Gómez se negó en su oportunidad. Y Balaguer nunca fue al debate. Eso es un buen referente. Yo pienso, y lo próximo es que es la generación que viene, la que va a dirigir este país. Ya los mayores de 49 años como yo, que me quito un año cada año, yo creo que próximamente seré la misma edad que Candy, que tiene 21. Pero el punto es que tenemos que ceder, tenemos que abrir y aplaudir que vamos bien. Y ese tema haitiano, el llamado es que todos unamos esfuerzo en torno al presidente por un asunto de interés nacional. No es para matarlos, ni para devolverlos sin poder, porque no tenemos poder para bloquear una frontera de 362 kilómetros por entre lomas, que no hay alambres, ni puede ir hacia el mundo, sino ayudándoles a ellos a resolver problemas dentro de Haití. Promoviendo eso, impulsando para eso en torno al presidente de ahora o el que sea después del 19 de mayo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.